A la bandera, vista, izquierda expresaba ante las amenazas del imperialismo y cito, el pueblo está en pie de guerra a los obreros y a los campesinos los comenzaremos a entrenar al igual que a los estudiantes Esa misma noche, bajo la dirección de la FEO comenzaron las inscripciones al fondo del edificio de la Facultad de Derecho en donde hoy está situada una tarja que recuerda de la línea de la revolución que traza el Partido Comunista de Cuba Juramos defender cada pulgada del suelo patrio ante una agresión imperialista no darle un minuto de tregua al invasor aniquilarlo por cualquier medio de día y de noche en todos los lugares donde los encontremos utilizando las diversas formas de lucha que impongan las circunstancias Juramos pelear hasta vencer al último enemigo como lo hicieron Céspedes y Agramonte Maceo y Gómez Martí Mella y Guiteras Camilo y Che de la manera en que nos enseñara Fidel Juramos Socialismo muerte Patria muerte Venceremos La ciudad de la Habana dan cumplimiento a la ley de defensa nacional conmemoran además el aniversario 60 de la fundación de las milicias universitarias en el mismo lugar donde estudiantes y profesores revolucionarios de esta histórica universidad respondieron presente al llamado de la patria y del comandante en jefe Fidel Castro Ruz creando la brigada universitaria José Antonio Echeverría protagonizada y protagonista de importantes acciones durante la invasión por Playa Girón la crisis de octubre la lucha contra bandidos y otras muchas misiones que demostraron un elevado espíritu combativo que perdura hasta nuestros días como todos los años se encuentran presentes en este acto un grupo de aquellos combativos estudiantes fundadores de las milicias universitarias con la energía y el entusiasmo que siempre los ha caracterizado